Luego de saludo con el respetable público, el equipo de farmacia sin le diga indicia con Robert Ordóñez, Robert, Edu Cabrera, Edu, Joey Cabrera, Joey, y también forman parte de este equipo, Carlos Ordóñez Kiko y Filete, bienvenidos. Por el equipo de Geico abre Jefferson Mendoza, el Bosco, Darwin Gil, el Mono Gil, Carlos Toro, Toro, forma parte de este equipo también, Emerson Diola, Emerson, actual campeón nacional del mejor torneo de Ecuador y del país. Suerte para los dos equipos. Lo que va a ser este segundo partido en el marco de la semifinal de este ecuavole y a nivel nacional, Copa Canela, a través de DirecTV y CNT. Listo los equipos en el campo de juego, cuéntenme las formaciones, Jorge, cómo forma Janko, Farmacia Chinnerin. Janko inicia con Jefferson Mendoza, el Bosco, de la provincia del Pastaza, del Puyo, Carlos Toro. Allí está Carlitos Toro. Bueno, ahí está el Mono Gil, un saludito, Carlos Toro Toro, y Darwin Gil, el Mono Gil, conocido como el Mono Gil, por Farmacia Chinnerin. Número 4 es... A ver, lo vamos a ubicar, Carlos Toro, es del Mosco, es del Mosco, Carlos Toro es el número 2, y el Mono Gil es el número 3. Perfecto. Es por Farmacia Chinnerin, Robert Ordóñez, el Robert conocido, Robert Ordóñez, Joy Cabrera, y Edu Cabrera. Son los hermanos, los mellizos. Otros hermanos, ¿no? Pablito, para hacerle referencia nada más, ¿cómo se da cuenta usted cuál es mayor entre Edu y Joy? Mírenos, ya están ahí, allá está calentando, ¿no? A ver, ¿dónde los tenemos allá? Mírenos. Ahí lo tenemos a Joy y a Edu, con el número 2 es Robert, ¿no? Con el número 2, Robert, vamos a identificar ya a los otros jugadores con qué número juegan. Pero, ¿cómo les identifica cuál es mayor entre los mellizos? Voy a verificar por el tema de los números, ¿no? Para... Para identificarlos correctamente, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo vemos. ¿Son hermanos gemelos o qué? Mellizos, ¿no? Edu es el número 3, y Joy el número 4. El 3 y el 4. Cuando recién lo conocimos, hacíamos la diferencia, ¿cómo identificamos cuál es mayor? Voy a verles con más... Y si usted lo analiza... Con más claridad. Bueno, y si usted lo analiza... Vamos a ir con más claridad. Hacíamos referencia, Pablito. Si usted lo analiza... Edu, que va a volar... Edu, que tiene el número 3, va a volar... Es 2 centímetros más alto que Joy. Ya. Esa es la diferencia de los mellizos. Mire, opción... Joy es mayor. No, Edu. Edu es mayor. Edu es mayor, mire. Bueno, hablaban que la diferencia es de 5 minutos, algo así, nada más. Una diferencia mínima, ¿no? Sí, pero lo identificábamos por la estatura, ¿no? 2 centímetros más alto es Edu, que va a volar y Joy es el del servicio. Muy bien. Todo listo. ¿Va usted o yo? Vamos, son 15, un 15, Pablito. Seamos democráticos en esta ley, Pablito. No hay problema. Entre usted y yo, voy a las menciones. Vamos ahí. No hay lío. Bueno, el equipo de Jenko es quien va a servir, señoras y señores. El número 3, Darwin Hill, el Mono Hill. Allí está. Hacíamos referencia, mire, ¿qué pasaba si se llamaba Máximo? Vamos a ver entonces. Se viene la semifinal, el segundo partido. Osmani Cuenca espera al rival. Listo, el día viernes, con Davis, que tuvo una gran actuación. Le comento también, Pablito, que en fase de grupos se enfrentaron ya a Jenko con Osmani Cuenca. Y lo ganó Osmani Cuenca. Esa fue la sorpresa porque el equipo de Jenko se creía indestructible. Y comienza, y en el relato, Pablo Jarrín. Gracias, Jorge. Sí, señor. Comienza la siguiente semifinal con el equipo de Jenko. Allí estaba Jefferson Mendoza enviando el balón. Va con todo, sacando la pelota. Darwin Hill. Pelota al otro costado. Y ahora se viene el conjunto de Farmacia Jim Lenin. Primero, primer toque de balón al fondo. Pelota y servicio para el equipo de Farmacia Jim Lenin. Bueno, ahí vimos de que entraba corriendo pensando que le iba a poner cortita a Darwin Hill. Y lo que hizo es descabezarle, Robert. Se viene el jugador José Cabrera sacando la pelota. El retorno de Hill. Viene el pase para el jugador Mendoza. La devolución ahora. Otra vez Jefferson Mendoza. El mosco que tocaba la pelota. Y no alcanza a recetar con precisión Carlos Toro. Y hay punto para el equipo de Farmacia Jim Lenin. Intentaba bloquear ahí Carlos Toro. Sin embargo, la fuerza con que enviaba el esférico Robert genere el primer punto a favor del equipo de Farmacia Jim Lenin. El mosco. Devolución de Joey. Para su hermano. ¡Oh, qué bien puso esa pelota! ¡Qué bien puso esa pelota Robert Ordoñas! A la esquina 2 a 0 a favor de Farmacia Jim Lenin. Que se adelanta en el marcador. Ratificando su gran nivel que tiene Robert. Él ha venido en algunas ocasiones a Copa Canela. Pero siempre ha sido el suplente. Hoy está demostrando por qué es el pitúbal. Responde el mosco. Pelota a la esquina. Hay cambio, hay servicio para Chenko. En este primer set de la segunda semifinal. Que la vivimos acá en el Coliseo Julio César Hidalgo. Va a sacar la pelota por intermedio del jugador número 3. Algo está indicando aquí la línea con banderola arriba. Allí está Gil. A ti, hinchas del ecuagone que vives con pasión cada punto. Te traemos los precios de locura de Farmacia Sanasana. Con descuentos que te harán gritar de la emoción. Anote el punto ganador del día. Ve a tu Sanasana más cercano. Y aprovecha las mejores promociones en medicinas y muchos productos más. Precios de locura Sanasana todos los días. En todas las Sanas a nivel nacional. 20 esperamos Sanasana. Alineo en todo sentido. Ordoñez que ponía la pelota. Tocaba el balón en el centro prácticamente del campo de juego de Chenko. Y ahora hay servicio para Farmacia Jim Lennin. Se prepara el número 3. Darwin Hill. Perdón, Edu Cabrera. Cabrera. Quien frena es Gil. Mosco. Pelota al fondo. Bien. Hay servicio ahora para Chenko. 2 a 0 el balcador a favor de Jim Lennin. Se prepara Darwin Hill. Conversan allí los elementos. Algo disponen para Darwin. El retorno para Joey. Ahora la recepción. Poco oportuna del jugador Toro. Y ahora hay servicio para Farmacia Jim Lennin. Muy pocas veces en la recepción ese bloqueo del balón. Falla el Mosco. Sin embargo, esta vez favorecía a Farmacia Jim Lennin. Cabrera que sacaba a Mosco. Oh, la pelota se queda en la red. No pudo conectar. Y es punto para Jim Lennin. 3 a 0 a favor del cuadro azul. Se viene al servicio. Allí se prepara el jugador Edu Cabrera. Frena bien el volador. Quedó incómoda para Mosco. Joey que eleva. Se viene Ordóñez. Se quedó en la red. Se quedó en la red Robert Ordóñez. Y a servicio para el equipo de Jenko. Intentaba sorprender Robert con una cortita. Sin embargo, la pelota caprichosa. Baila en la red. Pero cae en campo propio. Allí está Darwin Hill Cabrera. Su hermano Joey Ordóñez. Tranquilamente levanta para Mosco. Qué volada espectacular desde el fondo. Y ahora Ordóñez. La tiene Darwin. Mosco. Bien, Mosco. La puso junto a la raya, señoras y señores. Es punto para Jenko. 1 a 3, Jorge. El esfuerzo que hacía Edu en un rodillo de frutos. Por cuanto Mosco estuvo dispuesto a descabezar a Joey ante la volada que anteriormente había hecho Edu. El cambio se genera 3 a 1 a favor de Farmacia Jiglenin. Allí está Hill Cabrera. Joey Ordóñez. Abajo la sacó. El hombre puso fácil. Acomodó nada más. Ordóñez que la toca. Darwin. Mosco en esta. Bien. La puso. Preciso. Tocó la red. Pero la pelota se fue adentro. Ese centro corto. Sí, justamente punto 2 para el equipo de Jenko. Ese centro corto. Difícil de adivinar para los jugadores de Farmacia Jiglenin. Se prepara Darwin Hill al servicio Cabrera. Su hermano Joey Ordóñez. Bien. Cuesta esa pelota a la esquina. Un globito. Le hizo a Mosco. Y hay servicio para el equipo de Farmacia Jiglenin. Robert aplicando toda su capacidad, haciendo un sombrerito. Lo deja estático al Mosco. Se viene Cabrera. Su hermano ahora para el servicio, Joey. Mosco. Bien. Edu. A ver Ordóñez. Se eleva Ordóñez. Qué bien la puso. Pero la volada espectacular. Y ahora Mosco en la respuesta. Joey Ordóñez. Mosco que apenas toca el balón. La pelota la pasó nada más desde el fondo. Joey otra vez al servicio. La levantada espectacular. Ahora para Mosco. Qué fuerte. Llegó Mosco. Ordóñez preciso. Y ahora se queda en la red. Se quedaba en la red. 3 a 2. Servicio para Janko. Una jugada que no caía, que estaba durando. Sin embargo, los errores también cuentan. Y esta vez Robert se quedaba en la red favoreciendo al equipo de Janko. Vamos a ver. Se prepara entonces Darwin Hill. Alguna recomendación de Mosco. Y Toro. Carlitos Toro. Allí está Joey Ordóñez. Que se eleva bien. No tiene una tremenda estatura Ordóñez. Pero va bien a la pelota. Y ahora hay servicio para el equipo de Farmacia Jim Lenin. Devuelve la cortesía prácticamente el Mosco quedándose en la red. Y el cambio está nuevamente en manos del equipo de Farmacia Jim Lenin. Que viste su color tradicional blanco con azul. Vamos a ver. Se viene entonces el lanzamiento. El marcador 3 a 2 a favor de Farmacia Jim Lenin. Se prepara Cabrera. Va a sacar esa pelota en el servicio con mano derecha. Pelota al centro del campo. Allí está Mosco. La sacaba Edu. Bien para Joey Ordóñez. La botaba hacia el fondo. La respuesta positiva. Mosco ahora. Edu. Joey Ordóñez. Que se eleva. La tocó cortito. La tocó cortito. 4 a 2. Farmacia Jim Lenin. Chequeada perfecta de Robert cuando veía que el Mosco se corría hacia el fondo. Lo único que hizo es acariciar el esférico. Pasaba la red junto al poste, junto al poste derecho del Mosco. Se viene al servicio para el quinto punto. Farmacia Jim Lenin. Darwin. Mosco. Bien la respuesta. Allí está Joey Ordóñez. No alcanzó a tocar. Pero es punto para el equipo de Jim Lenin. Ahí lo sorprendió. Para ser que iba a tocar la pelota. Se viene al servicio. En la cooperativa 23 de julio. La navidad empieza en octubre. Tus inversiones a plazo pico, superiores a 3 mil dólares, te premian con el mega billetón navideño. Sin rifas ni sorteos, ya eres un ganador. Canjea tus mega billetones por volar regalos. Más información en www.cooperativa23dejulio.fin.es Ordóñez que apenas la toca. Mosco. Estaba invadiendo a ese sector. Ordóñez que la toca. Apenas con el brazo. La respuesta. Incómoda para Darwin. Mosco. Bien Ordóñez. Sirve Joé. Ordóñez. Que bien. Abajo. Abajo para poner el sexto punto a su favor. El equipo azul Jim Lenin. 6 a 2 sobre Jenko. Vino con toda su energía desde la provincia del oro. Robert y sus mellizos. Lo vemos allá. Cómo salta la emoción. Cada punto Carlos Ordóñez Kiko. Que justamente se está surcando. Y esta vez al juez Carlos Ordóñez está recuperando de una lesión. 6 a 2 dice el marcador a favor de Farmacia Jim Lenin. El minuto y descanso en esta semifinal partido. Partido válido por la Copa Canela. El Ecuador. Y que lo espero hoy en vivo y en directo. Señoras y señores. 6 a 2 el resultado a favor de Farmacia Jim Lenin. Vamos a esperar este minuto. Que le puede lo dir bien al equipo de Jenko. Bueno todavía está temprano para decir que hay un favorito. Sin embargo el juego que está demostrando Farmacia Jim Lenin. Con Robert no sería nada raro de que sea el otro finalista. Obviamente tendrá que sudar. Porque quien está al frente es el campeón actual. El campeón del año anterior justamente. En el equipo de Jenko. Vuelve el equipo a la cancha. Ya está Mosco. Está Toro. El Mono Hill. El número 3 Darwin Hill. Bueno. Pero el servicio le corresponde. A Farmacia Jim Lenin. Se prepara entonces. Algo conversan allí. Se viene Cabrera. Sacando largo. Frena bien. Mono Hill. Mosco. La tocó a penitas. Y el servicio le corresponde a Jenko. 2 a 6 el marcador. Primero 15. Ese chequeo perfecto de Jefferson Mendoza el Mosco. Cuando veía que Robert se corría hacia el fondo. Justamente soltó la bola donde dejaba abandonado su puesto. Sirve Carlos Toro. Ordoñez. Toro. La sacó bien para Darwin Hill. Mosco al final. Con potencia puso esa pelota. Difícil para Cabrera. Y es punto para Jenko. 3 a 6. Edu intentaba llegar ahí con esfuerzo. Sin embargo genera el punto para el equipo de Jenko. Joe Ordoñez responde bien desde el fondo Toro. Toca para Darwin. La salida entonces. Ordoñez la tocó o no. Bien. Ordoñez en el centro de la cancha. Tocó la pelota en la red. No pudo responder con precisión Toro. Y es servicio para Jim Lennin. Ese centro corto generó dudas entre Darwin Hill y Carlos Toro. Al susto intentaba salvar Darwin Hill. Va sacando la pelota el jugador Edu Cabrera. Mosco, Edu, Joe Ordoñez. Hay punto para Jim Lennin. Lo coge con el pie cambiado a Carlitos Toro. Muy raro en él. Pero esta vez Robert dijo a dónde va. Se quedaba en el centro. Carlos Toro y justo le cruza al lado del servidor. 7 a 3 el resultado en este primer 15. En este primer set se prepara Edu Cabrera. Allí está Edu sacando el balón. Frenaba bien el Toro. Mosco no alcanza. Ya desde el piso no pudo elevar la pelota Edu. Y el servicio le corresponde al equipo de Jemco. 3 a 7. Conversa ahí Carlos Toro. Va a sacar esa pelota. Carlos Toro. Joe la respuesta. Y ahora Ordoñez que se eleva. Saca bien Toro otra vez. El Mosco. Edu bloquea esa acción. Ordoñez con derecha. Qué volada espectacular. Pero fue imposible sacar esa pelota. Hay servicio para Jim Lennin. 7 a 3 el marcador. Está enchufado 100% Robert. Ahí en ese centro corto. Difícil de bloquear por Darwin Hill. No reacciona Carlos Toro. Y la bola se desperdicia. Y queda a favor de Farmacia Jim Lennin. Se prepara Cabrera. Allí está Darwin. Mosco. Joel la salvó. Edu. Y ahora Ordoñez se equivoca. Se equivoca. La quiso colocar. La quiso poner ahí. Cerca la red. Sin embargo ya estaba adelante Carlos Toro. Se había corrido. Si pasaba la bola estaba atento Carlos Toro. Sin embargo regaló el servicio al equipo de Genco. Y le devuelve la cortesía. Sacó la pelota. Golpó en la red en el saque. En el servicio que ahora le corresponde a Jim Lennin. Se viene el equipo azul. Allí está Edu. Edu Cabrera. Conversa con su hermano Joel Roberto Ordoñez. ¿Quién es el que coloca la pelota? Allí está Edu. Frenando Carlos. Mosco. Qué buena volada de el jugador Edu Cabrera. Pilota para Darwin. Mosco. Otra vez abajo. Rescate Edu. Joel Ordoñez. Mosco que no puede. Pero. ¿Qué pasó? Tocó la red. Bajada. Le está indicando que es gancho. Que es bajada. Es la fuerza con que reacciona justamente. Le está indicando que solo había cruzado. Pero vemos que es bajada. La fuerza. Esa la intención también cuenta en esto. Ahí está entonces la decisión del juez. Conversa. No le gesticula. Se viene la salida con Toro. Edu. Joel Cabrera. Ordoñez. La saca espectacular. Ahora Toro. Que eleva el esférico. Mosco. Ordoñez ahora en la réplica. La pelota que quedaba para el jugador Toro. Sirve para Mosco. Joé desde el fondo. La pelota pasó. Y ahora Mosco puede elevarse. Bien Cabrera. Joé. Ordoñez. A la esquina. La sacaba bien el Toro. Toca para Darwin. Mosco. Desde el fondo. Joé. Ordoñez. No se abre. La pelota para Mosco. Tocaba en la red. Puñete espectacular. Joé. Ordoñez. Ahora sí. Punto para Jim Lennon. Sensacional. Se elevó. Robert Ordoñez. A la esquina. Bueno, sí, algo. La barra de Farmacia Silenín se acercaba a la vocalía, ¿no? Algo estaba indicando. El punto ocho, dice. Sí, justamente. El punto ocho. No sé si nos confirman. Nos confirman. Tenemos acá en la pantalla el punto ocho. Y en el marcador está el punto siete, sí. Cambio nada más. Sí, cambio nada más. Sí, justamente. Ya lo rectifican, sí. Siete a tres, dice el marcador. Ok, así estamos entonces. Se viene Jim Lennon. Siete a tres el resultado en este primer set. Semifinal. Osman y Cuenca ya esperan la gran final del próximo día viernes. Ahora se viene el servicio. Jim Lennon. Darwin. Mosco que la toca apenas con la yema de sus dedos. Joel. Eleva. Arriba Ordóñez. Mosco que rescata. Le sirve bien. Darwin. Y ahora la pelota para Joel. Pelota que quedó para Darwin. Mosco otra vez al filo. No alcanza Robert Ordóñez. Y es servicio para Jenko. Tres a siete acá en el Julio César Hidalgo. Intentaba llegar Robert ahí hacia la izquierda. Y nos pide un minuto técnico el equipo de Keiko. Y ahí se queda conversando en la cancha. Se queda conversando en la cancha Carlos Toro con Darwin Hill. Hay un minuto. Un descanso, un break. Un espacio para el cuerpo técnico también. El conjunto de Jenko y Farmacia Jim Lennon. Siete a tres el resultado hasta el momento en este primer set en la semifinal, Jorge. Bueno, está resultando la táctica del equipo de Farmacia Jim Lennon. Robert aprovechando su frescura, digamos, de jugador. Está fresco todavía. Podemos ver que el Mosco, en cambio, está transpirando fuertemente. Ahí recibe indicaciones de su hermano Carlos Ordóñez del Kiko. Ahí lo vemos. Y el marcador dice siete a tres a favor de Farmacia Jim Lennon. Tenemos ya un finalista, el equipo de Osmán y Cuenca. Se va a reanudar el encuentro al relato Pablo Jarrín. Allí está Carlos Toro, entonces, para sacar esa pelota en el servicio. Siempre el diálogo allí con Darwin Hill, con Jefferson Mendoza. El Mosco. Vamos a ver, allí está Toro. Va a sacar la pelota Carlos con mano derecha. Allí al centro se viene Ordóñez, se eleva bien Ordóñez. Con el brazo, toca la pelota. Mosco, solo la empujó, se complicó Jim Lennon. Y ahora recibe desde el fondo. Eleva Mosco, volada espectacular. Eduque rescata. Ordóñez tocó la red. Y la pelota al servicio del equipo de Jim Lennon. Eso también juega, dice Robert. Acariciaba, golpeaba la bola en la red, se daba la vuelta. Las conocidas colombianas, hoy venezolanas, lo hemos dicho en nuestro deporte. 100% ecuatoriana y genera el cambio a favor de Farmacia Jim Lennon. Y la oportunidad de marcar el octavo punto. Vamos a ver cómo le va. Allí está Edu. Edu Cabrera, el número 3. El servicio. La frenada ahora. Toro que eleva. Mosco con la mano derecha. Puñetea valor ahora para Ordóñez. Bien el bloqueo. Mosco, que bien la puso. Toro, difícil al suelo. Joe voló, pero no alcanzó a sacar ese balón. Y esto es servicio para Jim Lennon. Cruzaba Jefferson Mendoza el Mosco. Sin embargo, de que llegaba Joe, pero esa recepción defectuosa. Y genera el cambio a favor del equipo de Jim Lennon. Allí está el número 2. En poder del esférico, el servicio de Carlos Toro. Joe en la respuesta. Ordóñez. Otra vez Toro. La sacaba bien con la zurda. Y el servicio le corresponde al equipo de Jim Lennon. No se movilice el marcador. Puro cambio en este momento. El 7 a 3 instalado en este compromiso. Frank Villamarín dice, vamos Robert, Damián Emerson, Fernando Valladares. ¿De dónde es el equipo de Osmani Cuenca? Bueno, Osmani Cuenca tiene jugadores de Saruma, tiene jugadores de Mindo y de Imbabura. Osmani Cuenca. Nos escriben a través del Facebook. Saludos a todos. ¿Desde qué provincia ven el ecuavole? Dice Fergie. Richard Isaac. Piedrita. Así se chequea. Ja, ja, ja. Muy bien. Sintonía enorme. Ahora, Ordóñez puso la pelota. Allí en el centro. No pudo nadie sacar ese balón. Nadie pudo bloquear en el equipo de Genco. Vamos a ver cómo le va en esta. El saque no se moviliza el marcador. 7 a 3. Ha habido puro cambio en el saque. Ahora Mosco. Rescata a Joey Cabrera. ¡Ordóñez! Darwin espectacular. Mosco otra vez. Y no permite que sume el punto. El equipo de Jim Lennon. Ese centro largo, ese centro largo generaba el punto, el cambio a favor del equipo de Genco. Sí. Saludos para la familia Muñoz. Dice ella su hija Camila. El abrazo cordial en el mejor torneo de ecuavole del país. Pelota para Joey Ordóñez. Vuela espectacular Darwin. Mosco. Bien, Edu. La frenó. Ahora Ordóñez. Y la pelota afuera. Afuera, me parece. En torno. Buena bola, sí. A ver, ahí está la acción. Lo que pasa es que se resbaló, Carlos Toro. Ahí lo vemos, ¿no? Buena bola, ¿no? Sí. Bien adentro. Oportunidad del octavo punto para el equipo de Farmacia Jim Lennon. Allí se prepara por intermedio de Edu. Frena Toro. Darwin. Mosco. Ordóñez con sus puños. Y ahora otra vez Ordóñez. Mosco con las dos manos. Se acerca, se eleva. Joey que sirve. A ver en esta Ordóñez. La tocó nada más apenas. Bien Toro. Mosco. Y aparece el jugador. Ver equipo de Gamecoach Jefferson Mendoza para colocar ese balón y no permitir que sume Jim Lennon. Siete a tres. Ahí se mantiene el resultado. Intentaba cerrar ahí el Joey. No lo consigue. El cambio no. Saludos de Víctor Sandoval. Lindo deporte, dice este, ¿no? Saludos cordiales. Desde Estados Unidos. Germán Tipán Luisa, por favor. Lugares donde podemos comprar las entradas para la gran final. Muchas gracias. El sindicato de choferes profesionales de Pichincha te invita a matricularte para la licencia de conducir tipo Seire. Últimos cursos de seis y siete meses respectivamente. Te esperamos en Inglaterra y Vancouver. El sindicato de choferes profesionales de Pichincha. El deporte nuestro, el ecuavole. Vamos a ver cómo le va Jim Lennon. Allí está sacando el balón Ordóñez. Darwin. Mosco. Bien, Mosco. Ahí saque para el equipo de Gameco. Eduardo Morales. Saludos desde Pimampiro. Tierra del Sol para todo el Ecuador. Nos dice Eduardo. Charlie Sebastián Acosta, Moreira. Próximo año ya todos para la historia. Allá voy para enseñarles a esos malos, dice Ja, Ja, Ja. Galo Revelo. Un saludo desde Alaska. Estamos en todo lado. Espectacular. Allí está Mosco. El toque. Punto. Punto para Genco. Punto para Genco. Sí, señor. Cuatro. Sí, salió del punto tres. No sé. Quedó estancado Farmacia Gileny. El siete y sale del punto tres. 4-7 el marcador. Al fin un punto más. Cuatro a siete. Se prepara Darwin. Allí está Darwin Hill. El mono que saca Edu, Joe, Ordóñez. Envía la pelota a la esquina. Sensacional. Hay servicio para Farmacia Gileny. Ahí lo tenía medido el Robert, ¿no? Por acá también tenemos saludos para el PA. Es el gran técnico del equipo de la cooperativa de Aoro y Crédito Policía Nacional. Saludos también para el alcalde del Puyo, Osvaldo Zúñiga, que está en sintonía de nuestras señales. En vivo y en directo el mejor campeonato de Ecuador y del país. Los amantes de Ecuador y presentes en sus saludos. Allí se viene al servicio el equipo de Genco. Estamos en la semifinal. Unos botecitos allí en la esquina. Se prepara el jugador número tres. Darwin Hill. Recepta, Joe. Y ahora Ordóñez. Qué bien al fondo, Ordóñez. Marca la diferencia ahora. Hay servicio para Farmacia Gileny. Ese centro largo no llegaba nadie. El cambio nuevamente para Farmacia Gileny. Se quedaban en la línea de tres metros prácticamente Carlos Toro y Darwin Hill. Edu Cabrera se va preparando con brazo derecho. Impulsa la pelota Darwin. Y ahora Mosco. Qué bien la colocó. Hay cambio para el equipo de Genco. Cruz al lado izquierdo de Robert. Se queda sorprendido. Él mismo se muerde de la rabia viendo que no puede salvar esa bola. Se viene Darwin. Darwin Hill. El mono Hill. Pelota para Joe. Eleva. Se arriba Ordóñez. No permite que suma Genco. Siete a cuatro. Servicio para Farmacia Gileny. Bueno, no sé si se va a generarse el cambio, pero lo vemos calentando ya en la puerta de camerino M. Soñola. Es el jugador titular, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Lo vemos calentando a Emerson M. Soñola. Vamos a ver ahora al servicio. El cuadro azul. Responde Mosco. La va dejando corto. Servicio para punto de Jim Lennin Ordóñez. La colocó. Sí, señor. Ocho a cuatro el resultado. Farmacia Jim Lennin. Intentaba llegar ahí Carlos Toro. Trastabillaba, si va al suelo. Pero genera el punto a favor del equipo de Farmacia Jim Lennin. Salió del punto siete. Se prepara Edu Cabrera. Allí con la mano derecha para el servicio. Esquina izquierda. El toque hacia el centro. Frena. Darwin. Sirve. Espectacular. Joé que rescata. Con los dos puños para Ordóñez. Bloquea espectacular. Mosco. Qué bien se leó. Qué bien se leó. Allí Mendoza. Y hay servicio para Genco. Un centro dividido que nos llegan los hermanos Cabrera. Y el cambio está en manos del equipo de Genco. Carlos Toro. Lo deja a Darwin Hill. Allí está el servicio. Genco en procura del quinto punto. Allí está receptando Edu Joel Ordóñez. Con la izquierda Mosco. Y con la derecha. Estaba tocando las pelotas y el campo contrario. Mosco que le eleva al servicio Toro. Mosco otra vez al centro. Bien. Punto para Genco. Ese centro largo lo repite el Mosco. Genera el punto cinco. Cinco a ocho dice el marcador en este primer set. Se va emparejando el asunto. Y ahora se viene al servicio Darwin. Darwin Hill. El mono. Edu. Joel Ordóñez. Bien. Bloquea a Mosco. Y ahora la te iba tocando con dos manos. Ordóñez. Le sirve. Joel. Saca espectacular Darwin. Toro que eleva la pelota. Mosco. Y ahora retiene. Joel. Bien para Ordóñez. Volada espectacular de Toro. Y la pelota en la raya. Sí, señor. En la raya, Mosco. Qué bien ahí. El punto, ¿no? Está marcando el punto seis para el equipo de Genco. Seis a ocho dice el marcador. Miren, plena raya. De fondo. Seis a ocho. Al servicio Genco. Va a sacar la pelota. Allí, Joel. Eleva hasta arriba Ordóñez. Qué volada espectacular. Toro. Darwin ahora que pase esa pelota. Joel controla. Ordóñez en el centro. Para las tres marías, dice, ¿no? Ese centro corto justamente para las tres marías. Pero vea. El saludo también para la Unión Obrera en Saruma, dice. Para el viejo Gonzalo Versosa también. Y a toda la familia Versosa de parte de Miguelito que ya clasificó a la final. Efraín desde Galápagos. También nos sigue la señal del mejor campeonato de ecuaboles del país. Desde Bocana, Perú. También a Marco. A Marvin desde Arenitas del Oro. El saludo cordial. Desde las Malvinas. Así como también para Alberto desde Colombia. Se realuda el compromiso. Allí está Mosco. Con la izquierda. Defiende Ordóñez. Toca para Edu. Ordóñez otra vez. Toro aparece. Darwin. Mosco al final. El toque preciso al fondo. 8 a 6. Servicio para Genco. Enviaba al fondo una bombeada larga. Centro largo. No llegaba nadie. Nuevamente el cambio con el equipo de Genco. Se viene al servicio entonces. Darwin Hill. Para el equipo de Genco. Frenedú. Con dos manos. Eleva Joey. Ordóñez. La tocó. Muy bien. Hay cambio. Favorable al equipo de Jim Lenin. Ahí solamente acariciaba a Robert. Se quedaban en la duda. El Mosco con Carlos Toro. No llega nadie. Y el servicio nuevamente en Farmacia Jim Lenin. Edu que la saca. Eleva bien. Darwin. Mosco. Otra vez apareció Mendoza. Y hay servicio para Genco. No se moviliza el marcador. Se mantiene. 6 a 8. El saludo también para Rubén en San Vicente. En Manaví. Jorge también nos sigue nuestro deporte desde Cuenca. A Schubert Chamba desde Estados Unidos. Así como también a Edison Valle desde New York. Hill sacando la pelota. Edu. Joey. Ordóñez. Hay punto para Genco. 7 a 8. Señoras y señores. Esa pelota se fue. Fuera de la banda. El saludo de todos también los aficionados presentes. En el Julio César Hidalgo. Allí está Fernández. Joey. Ordóñez. 7 a 8 el marcador. Allí Mosco tiene para el 8 a 8. Sí. Conecta espectacular a la esquina. 8 puntos para Genco. 8 para Jim Lenin. Parejito el asunto. En este primer set. De la semifinal. Bueno ahí. Encuentra su juego ya Jefferson Mendoza. Ha logrado empatar el encuentro. Cuando tenía de diferencia 5 puntos del equipo de formación Jim Lenin. Joey. Ordóñez. Se eleva. La deja cortita allí. Nadie apareció. En que hizo. Y ahora hay cambio. Hay servicio para Jim Lenin. 8 a 8 el resultado. Muy parejo Jorge. Muy parejo el encuentro. Sabíamos de que este tipo de encuentro se define ya. Si no es en tres sets. Al menos se define por la buena capacidad técnica de los deportistas. El saludo para Henry desde Machada. Para Miguel en Salinas. Igual manera para Álvaro de Libarra. Adicto Sandoval desde la tierra de la Pitacaya. El saludo corriente para Darwin Camacho. Y toda su gallana dice. Apoyado desde Piñas al trío de Jefferson. Bueno nos vemos ahí. Cooperativa Policía Nacional. Premio a tu confianza con sorteos mensuales a nivel nacional. A propósito. La participación de la cooperativa de Orifliendo Policía Nacional. A toda esa gente que se engancha la señal. Gracias. Dice el saludo para David Areadores. También que está en sintonía. Siguiendo la señal. Para Marco Infante. También allá en la Asociación de Ligas Deportivas Barriales de Pichinche. En el sur de la ciudad. Atento a la señal. Del mejor torneo de Ecuador y del país. Qué gusto escucharte relatando voley. Dice Enrique Bailón. Estamos debutando acá. Haciendo el mayor esfuerzo. Mi querido Jorge. Allí está. Sacando la pelota. Bloqueando. Ordóñez que se eleva. Bien Mosco. Mendoza. A ver en esta. Con la mano derecha Ordóñez. No pudo elevar el esférico. 8 a 8. Cambio favorable al equipo de Gameco. Edu ahí le reclamaba a Robert. Ya estaba sobre la bola. Dice tú me mandas por encima. Entonces no llega. Y prácticamente genera el punto. El cambio a favor de Gameco. Va sacando la pelota. El balón al fondo. Bien. Robert Ordóñez. Es servicio para el equipo de Jim Lennin. 8 a 8 el marcador. En el marco de la semifinal del ecuavole. A nivel nacional. La copa canela. Se prepara Edu. Allí está Joey. El número 4. Bloquea bien Toro. Darwin. Mosco. Apenas atocaba la pelota. El jugador Edu. Edu. Y es servicio para Gameco. Intentaba bloquear ahí Joey cerrando al centro. Sin embargo su recepción defectuosa no permite de que esa bola esté a favor de Farmacia de Jim Lennin. Pelota que viene esa volada. La rescató casi casi de la línea. Allí está Joey Ordóñez. Mosco que rescata. A ver Mendoza. Mendoza. Bien. Muy bien allí. Es punto para Gameco. 9 a 8 el resultado. Ya se pone en ventaja. No sé si es la primera vez que se pone en ventaja Gameco. Es la primera vez que se pone en ventaja. Justamente porque desde el inicio había sacado de diferencia el equipo de Farmacia Jim Lennin. Está sacando el balón. Pelota para Joey. Qué bien allí. El tuque final de Robert Ordóñez. No pudo el jugador número 3 sacar esa pelota Darwin Hill. Y es servicio para Farmacias Jim Lennin. Así está entonces el resultado. Esa sí fue una verdadera descabezada. No, porque lo pasó rozando a Carnitos Toro esa bola. Va sacando la pelota. Y ahora el balón a largo. Qué bien estuvo Toro. La pelota hasta el fondo. Y ahora el resultado es 9 a 8 con servicio para Gameco. Clasificó el Aucas. Le cuento. Clasificó el Aucas. Clasificó la liga también. Aucas. Se viene el clásico para la semifinal y los play-offs del fútbol. Dactito así rápidamente mi querido Jorge. Ractito esperaba la expectativa. Qué pasó en la Aucas empató. Empató 0-0 Aucas y Barcelona. Y liga le ganó 2-0 a Católica. Que de pronto era lo más complicado. Pero ahí está. Liga y Aucas clasificaron. Así es el fútbol. Vamos a ver. Allí está Darwin. Mosco que se eleva. Ordóñez su oportunidad. Bien. Toquecito sutil allí. Cerca de la red. No alcanzó. 9 a 9 el resultado. Empareja las acciones. Jim Lenin. Apretado hasta el final seguramente. Allí. Puños en alto de Ordóñez. Festejando ese punto. Frena Darwin. Toro. Mosco Mendoza. Ahí servicio para Gameco. Ese centro corto intentaba bloquear Joey. Tampoco Edu. Y el cambio está nuevamente a favor del equipo de Gameco. Se viene al servicio Toro. Deja para Darwin. Darwin Gil. Algo Guselas también. Tremendo el asunto. Allí está Gil. Edu. Joey. Ordóñez que se eleva. Otra vez la vuelve a poner en el centro. Que viene. El manotazo de Joey. Edu. Sirve. Ordóñez. Que viene la respuesta. Que ahora Mosco Mendoza. Joey Cabrera. Edu Cabrera. Ordóñez. Preciso Ordóñez. Por más que se extrema allí el jugador. Darwin Gil. No alcanzó esa pelota Jorge. Intentaba llegar Darwin Gil. Sin embargo. Fue muy cortita. La ceñida a la red prácticamente. Ayudaba también la red a Robert. Llegó. Sin embargo. Defectuosa esa recepción. El cambio a favor de Farmacia. Jim Lenin. El empate. Por ahora. 9-9. Se viene. Se viene para sacar a Joey. Frena Darwin. Toro eleva a Mosco. No permite el punto de Jim Lenin. Hay servicio para Gameco. 9-9 el marcador. Ese fue un chequeo perfecto. Un chequeo perfecto. Cuando veía que se abría Joey. Cruza justamente al lado del servidor. Está Darwin Gil. Va a elevar esa pelota en el servicio. Con su brazo derecho. Joey Ordóñez. Espectacular la pelota. Eleva. Mosco apenas la empuja. Joey. Logra pasar. Frena bien. Mosco otra vez. Joey eleva la esférico. Edu Cabrera. Ordóñez. Apenas con el brazo. Ahora se va acomodando. Joey. El servicio. Ordóñez. Y es. Saque para Jim Lenin. 9-9. Genera la molestia de Mosco. Por cuanto Darwin Gil. Se corría al centro. Y justamente a un costado. De donde estaba Darwin Gil. Caía el esférico. Ahí lo vemos a. Carlos Ordóñez. Kiko. Pues atendiendo a su hermano Robert. Vamos a ver. Allí está Edu Cabrera. Joey. Deja el encargo para Joey. En la salida. En el saque. En el servicio. La pelota para Darwin. Bien. Allí. Aparece Mendoza. Y es servicio para Gameco. 9-9. Vamos. Dice ahí el Mosco. ¿No? Cuando. Generando confianza en sus compañeros de equipo. Por cuanto. Toda bola está colocando el Mosco. El punto. Vamos a ver. Joey. Eleva bien. Ordóñez. Frena Darwin. Toro. Que eleva. Mendoza. Joey. La respuesta. Ordóñez. Ahora no pudo. No pudo. Toro. Y es servicio para Farmacia Jim Lenin. Allí va a sacar la pelota. No reiteran, por favor. Desde producción. Se viene el saque. Para Farmacia Jim Lenin. Dub Cabrera. Joey. Conversan allí los elementos. Va a sacar la pelota. Finalmente, Edu. La saca largo. Frena bien Toro. Mosco. Y es cambio otra vez para Gameco. No ceden allí ninguno de los dos equipos. El servicio para uno, servicio para otro en el cambio. Reiteradamente se viene ahora el número dos. Se trata de Carlos Toro. Cambiaron de servidor. Allí está Toro. Joey. Ordóñez. Ahí la deja Ordóñez. Ahí. Difícil para la gente de Gameco. Y se viene el cambio. Otra vez. Con la elegancia que suelta Robert Ordóñez. Es como que le dejara hipnotizados prácticamente. No atiene a reacción ni Carlos Toro ni Darwin Hill. Allí está Mosco. Mosco Mendoza. Joel Ordóñez. Ahora sí el punto. Para Farmacia Chiglini. 10 a 9. Y va ese centro largo. Intentó bloquear el Moro Hill. Sin embargo, se le escapa el punto para el equipo de Farmacia Chiglini. 10 a 9. Bate 10. Recibe 9. Dice la voz del Coliseo. Julio César Hidalgo va sacando la pelota. Ordóñez. Allí está Darwin. Darwin Hill. El Mosco Mendoza. Edu Ordóñez. Edu Ordóñez. Punto. 11 para Chiglini. 9. Genco, señores. Gracias a Farmacias. Sana, sana. A ti, chadele, cobole. Que vives con pasión cada punto. Te traemos los precios de locura de Farmacia Sana, sana. Con descuentos que te harán gritar de la emoción. Anota el punto ganador del día. Ordóñez. Frena bien. Hill. Toro. Mendoza. La respuesta de Joel. Se quedaron todos mirando. En Genco. Allí está el Mosco. Qué bien la salida de Ordóñez. Puede ser punto. Frena bien. Bloquea. Allí la acción. Perfecto. Edu. Joel. Este es Ordóñez. De zurda la va sacando Hill. Mosco Mendoza. Edu Cabrera. Para su hermano. Y ahora Ordóñez. La pelota para Hill. Qué bien Mosco. No pudo Ordóñez elevar ese esférico. Hay cambio para Genco. 9-11. Solicita minuto técnico el equipo de Genco. Se va a tomar su respiro. El marcador dice Farmacia Chile. Ni once. Genco nueve. Se avisó. Viva Quito. Viva Quito. Este abre boca para la semana de fiestas. En la cooperativa 23 de julio. La navidad empieza en octubre. Tus inversiones de aplauso. Viva Quito. Superiores a 3.000 dólares de premia con el mega billetón navideño. Sin rifas y sorteos ya eres un ganador. Canjea tus mega billetones por fabulosos regalos. Más información en triple dobleco de la tía 23 de julio punto fin punto S. Esta es la semifinal del mejor torneo de ecuavole del país. El primer quince de la gran semifinal entre farmachas. Chile y Genco dice. Oce para Jim Lenin. Nueve para Geico. Un saludo de Roberto Pinto para su madre Susana Jiménez. Estamos viendo el ecuavole acá en San Pedro de Tahuada dice. Muy a la expectativa. Un abrazo Roberto. A la expectativa de lo que ocurre en esta semifinal. Once a nueve. Primer set. Primer quince. Vamos a ver. Allí se prepara entonces. En el saque. Joe. Eleva para Ordóñez. ¡Uy! Se complicó. Se complicó Toro. Se complicó Toro. Señoras y señores. Once a nueve. Servicio para Jim Lenin. Esa bola dividida prácticamente por poco genera el choque entre Carlos Toro y Darwin Hill. Justamente esa era la intención y el cambio está nuevamente con Farmacia Jim Lenin. Once a nueve el marcador. Va a sacar entonces Farmacia Jim Lenin. Se demora un poquitín. Edu resbalaba un tanto. Suelen colocar un poco de gaseosa, ¿no? Para que endulzan los pies prácticamente, ¿no? Para que no se resbalen. Allí está Joe para el servicio. Frena Toro. Hill. Mendoza. El Mosco Mendoza. Edu. Ordóñez para el punto. La saca bien Toro. Allí está Hill. Mendoza. Otra vez Ordóñez. Eleva Edu. Ordóñez con una mano. La soltada hacia el centro para Mosco. Tocada en la red. Corta espectacular. Ordóñez para el punto. No pudo. De zurda. Y ahora el Mosco Mendoza. La tiene difícil. A ver si rechaza con todo. La metió. En forma espectacular. La salvada. Y ahora Mosco. Para el... Para el cambio sensacional. Fueron por todas. Ahí la gente de Zileni. El esfuerzo de los mellizos de Edu y Joe. No surte el efecto de Shady. Justamente no. Quedó un poco golpeado ahí el Joe. Va a recibir de pronto atención. Y ahí saluda con su hermano. Justamente no. Salvaron esa bola en forma espectacular. El esfuerzo que hicieron no les permitió. Ubicarse correctamente luego de la jugada. Y genera el cambio a favor del equipo de Genko. Bueno. Se paraliza un tanto el partido. Mientras se va recuperando el jugador Joe. Casaca número 4 para Jileni. Servicio de Genko. En busca del punto 10. A sacar entonces. Se prepara Jil. El mono Jil. Envía la pelota a campo contrario. Allí está Ordóñez. Solamente distraía Ordóñez. Mendoza. Punto. Punto para Genko. 10 a 11. Se empareja las acciones. Bueno. Estaban reclamando de que era bajada. Dice. ¿No? Por la fuerza. Por la intención que tuvo. ¿Cuál es? Por la fuerza que tuvo. El sindicato de choferes profesionales de Pichincha. Te invita a matricularte para la licencia de conducir. Tipo 6. Últimos cursos. De 6 y 7 meses respectivamente. Te esperamos en Inglaterra y Vancouver. El sindicato de choferes profesionales de Pichincha. Allí tiene Mendoza para el empate. Allí bloquea Ordóñez. Buena volada. Sensacional de Gil. Y ahora Mendoza. La pelota para Ordóñez. Joé. Le sirve para Ordóñez. La sacaba Gil. Bien Mosco. Joé. Cabrera. Ordóñez. Perfecto. La salida a Toro. Gil ahora. Mosco. Mendoza. Punto. Punto para Genko. 11 a 11. El resultado. Vuelve a emparejar las acciones. Quedan en el suelo. Induy Joé por el esfuerzo. Sin embargo, se genera ya el punto 11 para el equipo de Genko. Saludos para la familia. Pérez Pazmino en San Golquín. Dice que nos sigue la señal. Igual para mi gran amigo Santiago Herrera. Dice que también está desde la cancha de Doña Rosita en Guajaló. Siguiendo la señal del mejor torneo de Coavola y del país. Un saludo para el Auquitas. Dice Pablito. Clasificó papá. El Auca frente a Liga Deportiva Universitaria en la zona de playoff. Se viene el servicio para Genko. Que igualó el resultado. 11 a 11 ahora. Se viene entonces el viernes. La gran final en el Julio César Hidalgo. Osmani Cuenca está esperando por este rival. Seguramente acá. Mirando el compromiso de la gente de Osmani Cuenca. Se viene el Mosco. Allí está Mendoza. Perfecto. Punto para Genko. 12 a 11 el marcador. Y ahora lo supera el equipo. Te Genko. Esto va a estar pero tremendo en la parte final. En las postrimerías saca ventaja el Mosco. 12 a 11 en este primer 15. Se viene entonces para el servicio Gil. Allí está el mono. Va a elevar el esférico en el saque. Gil, Frenedú. Yoé. Ordóñez para el cambio. No pudo. Primero Darwin. Allí está Mendoza. Punto para Genko. 13 a 11. Qué bien la puso en la esquina abajo. Por más que se esforzó, Joé no pudo elevar el esférico. Bien cruzada esa bola por parte del Mosco. Genera ahí el punto 13. Cerca, cerca de terminar este encuentro. 13 a 11 dice el marcador. Se viene el mono. Allí está Gil. Elevando el balón. Edu sirve para Ordóñez. Desde abajo saca toro. Fija por aquí. Bien Mendoza. Mendoza sensacional. El 14 a 11. El resultado hasta el momento. South Point. Cooperativa Policía Nacional. Premia tu confianza con sorteos mensuales a nivel nacional. Se viene. Para servir Genko. Puede estar el set en esta oportunidad. No permite Ordóñez. No pudo elevar el esférico. Y ahora el servicio. Gene Lenin. 11 a 14. No está nada dicho todavía. Se prepara Cabrera. La va a elevar allí. El jugador Edu. Penota para toro. Mendoza. Reina bien. Aquí está Ordóñez. Ordóñez que la tocó. Se complicó Mosco. Tiene que pasar nada más. Y ahora el freno desde el fondo de Cabrera. Ordóñez. Bien toro. Gil. Mendoza. Que bien la sacó Ordóñez desde abajo. El puñetazo de Ordóñez. La iba rechazando. Y ahora Mendoza. La salida. Ordóñez. Con la derecha. Rechazo con la surga. Allí está Mendoza. Bloquea bien Ordóñez. Sirve Joel. Ordóñez. Punto. Punto para Gene Lenin. A ver. ¿Qué pasó? Sí. Punto, ¿no? Alguna recomendación nada más. No está dicho nada. 12 a 14. Dice el marco. 12 a 14. Gene Lenin. Para el servicio. En busca del punto 13. A ver qué pasa entonces. En un caso de 14 a 14. Hay que determinar la diferencia de dos puntos. Terminan en 16. Hasta el fin. Siempre debe haber diferencia de dos puntos. Allí está Mosco. Joey. Ordóñez. Frena bien. Se viene Mendoza. Bien Mendoza. Nada de 14 a 14. Garrin dice Mendoza. 14 a 12. Set point. Para el equipo de Genco. En el primer set. Puede terminar este primer 15 a favor del equipo de Genco. 14 a 12. Si la batida está con el equipo de Genco. Se prepara Gil. Allí está el mono. En la esquina. En el vértice. Sacando la pelota. Joey. Ordóñez. Que se eleva. Y no permite. Que acumule su punto 15. Genco. Y es servicio para Gene Lenin. Se prepara Edu. Allí está Cabrera. Va a sacar esa pelota. Vamos a ver. Ahí está. Edu Cabrera. Suelta la pelota. Allí está Gil. Mendoza. Rescata Ordóñez. Se eleva bien. Jumla derecha. Bloquea. Toro. Y ahora Mendoza. Servicio para Genco. Y tiene otra vez la posibilidad del set point. Establecer la diferencia en el primer set. Sí. Justamente está nuevamente una oportunidad más para Genco de terminar este primer 15. Conversa Gil. Alguna situación allí en el saque. En el servicio. En la batida. Vamos a ver. Sacando la pelota larga. Joey. Ordóñez. La toca hasta el fondo. Puñetea. Mendoza. Aquí está. La sacó Joey. Y ahora Genco. Marca la diferencia en el primer 15. En el primer set. Genco 15. 12. Para el conjunto de farmacias. Ching.